Pero desde el Centro Teletón, acá todos trabajando porque el trabajo es de todo el año, aunque nosotros lo vemos muy intenso. Este fin de semana vamos a tener una nueva jornada Teletón, quien nos acompaña es María José Alonso, gerente de marketing de Teletón Uruguay. Gracias por recibirnos en estos días que están ya con todos los preparativos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darse una vueltita. También para acercar a la gente, bueno, el trabajo que hacemos. Si bien todos los uruguayos ya conocen lo que trabajamos en el centro y realmente es además posible por el aporte de todos, porque esto es una construcción de todos los uruguayos, está bueno refrescar un poco qué es lo que hacemos cerca ya de la jornada Teletón. Y aparte ustedes siempre tienen novedades, ¿cuáles son las novedades de este año? Bueno, para este año lo que nos proponemos es superar la meta del año pasado, que llegamos casi a los 113 millones de pesos. Superar esa meta o alcanzar esa meta lo que nos va a permitir es, por supuesto, seguir con las atenciones de los niños y jóvenes del Uruguay. Este es un centro de alta especialización referente y es único en el país y esa es la importancia también. Bueno, eso es lo principal, para eso precisamos invertir en capacitación, en tecnología, en equipos médicos y técnicos altamente capacitados y esa es la mayor inversión que hace Teletón y la apuesta de todos los años. Este año puntualmente además nos proponemos alcanzar los fondos para también desarrollar un laboratorio de realidad virtual. Hace años que Teletón pone también la tecnología al servicio de la rehabilitación y dentro de eso venimos trabajando en lo que es realidad virtual. Este año sentimos que ya con lo que tenemos estamos muy justos, digamos, y tenemos que dar un salto y, bueno, este laboratorio de realidad virtual nos va a permitir incorporar tecnología y hacer que el niño y el adolescente pueda estar mucho más inmerso en ese sistema, digamos, con resultados mucho mejores. ¿Cuántos niños y adolescentes se atienden en el centro Teletón, tanto en Montevideo como en Frayvento? Bueno, en realidad por Teletón han pasado unos 4.500 niños y adolescentes. Entonces, usuarios hoy tenemos más o menos esa cantidad. Por año, el último año se han atendido alrededor de unos 1.800. Ustedes saben que por eso mismo que decíamos que es un centro de alta especialización, no es que permanentemente el niño tenga que estar viniendo a Teletón. El niño ingresa, se le da una alta transitoria y vuelve a ingresar cada vez que lo necesite. Es un proceso costoso por el abordaje que tenemos, que es interdisciplinario. Acá estamos en el área de fisioterapia, pero bueno, los equipos están compuestos por lo menos por nueve personas de diferentes orientaciones. Fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, psicología, pedagogía, el médico, el fonoaudiólogo, el ingeniero que muchas veces participa también de los equipos colaborando. Entonces, bueno, esos equipos son altamente especializados y tienen un costo muy grande para nosotros. ¿Y cuánta gente trabaja en Teletón? Bueno, el equipo hoy somos 110 personas. El primer año, para que tengan una idea, Teletón abrió en el 2006 y el equipo no alcanzaba a las 20 personas y se atendieron menos de 200 personas, de 200 niños y adolescentes en ese momento. Y hoy lo que decíamos, alcanzamos casi a 2.000 niños por año y el equipo son 110 personas. ¡Qué increíble! Y igual lo que vamos a ver este fin de semana es una fiesta donde también se suman mucho más voluntarios y gente que va a estar colaborando con esta causa puntualmente este fin de semana. Sí, este fin de semana, el 8 y 9 es la invitación. Arranca a las 22.15 en cadena nacional por los canales de aire, la red de televisión y ver a televisión también. Y bueno, la idea es esa, es que la gente se sume. Hay más de 1.000 voluntarios que están trabajando en ese momento. En Teletón trabajan por año, se colaboran con nosotros unos 110 voluntarios, 120 voluntarios. Pero además, para la campaña se suman más de 1.000 personas, algo que es enorme y en todos los departamentos del país hay movidas. Y también, bueno, se suman todos los comunicadores como ustedes que están participando, que lo hacen en forma honoraria, los artistas que también participan, los canales que prestan toda su infraestructura para que esto pueda ser una transmisión que es casi inédita en cuanto a las 25 horas ininterrumpidas y realmente es un sacrificio enorme, pero que en realidad nos ha posibilitado esto que es para todos. Nosotros, este es el momento donde más visualizamos todo el trabajo que hace la Teletón, pero el resto del año también se puede colaborar, la gente se puede acercar. Sí, en realidad ahora tenemos la meta que pasar y se puede colaborar por los 0900 ingresando a la web, yendo al hábitat, a Santander. Hay millones de formas de colaborar con las alcancías también de Teletón, pero como tú decís, también nosotros desde el año pasado instauramos un programa de socios a pedido de la gente. Había mucha gente que colaboraba el día de la Teletón, pero que además después quería seguir colaborando en el año y nosotros no teníamos abierta como ese canal. Entonces, bueno, generamos Socios de Corazón, que es una plataforma donde ingresando a la web de Teletón se puede poner una tarjeta de crédito y se genera un, poner un monto que uno elija desde 80 pesos hasta lo que uno quiera y todos los meses le debitan de la tarjeta ese monto de colaboración. Increíble, la verdad que divino trabajo el que hacen año a año. Bueno, siguen sorprendiendo y es también impresionante la colaboración y la voluntad que tienen los uruguayos que hace que la meta se siga superando. Así que muchas gracias por tu trabajo. Nosotros nos vamos a quedar por acá porque vamos a seguir chusmeando, vamos a estar hablando en un ratito nada más con niños y adolescentes también que conforman parte de la Teletón. Y bueno, decirle a todos que contigo es posible, que se sumen, que colaboren, que todo lo que puedan colaborar, ayudar, ser voluntarios, todo suma. Sí, además hay que tener bien presente que el aporte de las personas en realidad es el que nos ayuda siempre a llegar a la meta. Casi el 50% de lo que nosotros recaudamos, el 40 y pico, tiene que ver con la moneda de 10 pesos, los 100 pesos que se ponen por ahí. O sea, si bien hay un apoyo muy importante de las empresas, las personas son las que ese día hacen la diferencia. Entonces, por eso es tan importante que se sumen, que participen como puedan, de donde puedan. Cada vez hay más formas de seguir la Teletón y de colaborar por las redes y demás. Entonces, bueno, es muy importante el apoyo, chico o grande que sea, siempre va a ser muy importante porque al final suma y suma mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos, seguimos con ustedes y nos reencontramos en un ratito nada más con más novedades de Teletón. Gracias Cami, nos vemos en un ratito y ahora si les parece, vemos el spot de la Teletón. Dale. 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 Dale.